¿Qué es la Asamblea General? La Asamblea General es el órgano máximo de administración de Fonsalud. Sus decisiones son obligadas para todos los asociados. La constituye la reunión debidamente convocada de los asociados hábiles. Artículo 39 ¿Quiénes son los asociados hábiles? Son asociados hábiles para la Asamblea aquellos que a la fecha de la convocatoria a la Asamblea General se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Fonsalud. Artículo 40 Junta Directiva Es el órgano permanente de administración subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General. Está integrado por cinco asociados principales y cinco suplentes numéricos, elegidos por un periodo de dos años. Artículo 51 Comité de Control Social El Comité de Control Social es el órgano de vigilancia social, interno y técnico. Estará constituido por tres asociados hábiles y tres suplentes, elegidos por la Asamblea General para un periodo de dos años. Artículo 64 Elección de la Junta Directiva y Comité de Control Social La elección de la Junta Directiva y del Comité de Control Social se realizará por votación secreta e individual en la Asamblea General. Requisitos de elección Junta Directiva y Comité de Control Social Primero, ser asociado hábil con un mínimo de un año de asociación, pertenecer o haber pertenecido a un comité u órgano de control de una entidad de la economía solidaria. Segundo, en los últimos cinco años no haber recibido sanciones de Fonsalud u otras entidades de la economía solidaria, ni haber hecho dejación de ningún cargo en Fonsalud sin justa causa. Tercero, poseer experiencia y conocimiento en la actividad que desarrollan las entidades de la economía solidaria, así como en el acuerdo social y en temas necesarios para la administración de Fonsalud. Cuarto, no tener calificaciones crediticias vigentes en categorías D y E o cartera castigada por obligaciones directas, según reporte en centrales de riesgo e información financiera. Quinto, no estar reportado en listas vinculantes, de acuerdo con los sistemas de administración de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Parágrafo, estos requisitos deberán estar acreditados en la hoja de vida de los candidatos en el momento en que se postulen para ser elegidos. La Comisión de Nominaciones de la respectiva Asamblea verificará el cumplimiento de tales requisitos, artículos 55 y artículos 64. Estimado asociado, si quieres postularte a ser miembro de la Junta Directiva o Comité de Control Social, debes descargar y diligenciar la hoja de vida adjunta en la página web www.fonsalud.com.co y presentarla en la oficina de Fonsalud a más tardar el viernes 3 de marzo de 2017. ¡Suscríbete al canal!